De mi lindo Sinaloa Yo les traigo este cantar Para cantarle un corrido A un hombre a carta acabar Los recuerdos de su padre Nunca los podrá olvidar Él sufrió mucho de niño Cuando murió su papá A la edad de doce años Él empezó a trabajar Para ayudar a sus hermanos Y también a su mamá A los veinte años de edad Se vino a Estados Unidos Con la suerte que él traía Él empezó a trabajar Y así poquito a poquito Ahí se empezó a alivianar Música Yo tampoco lo creía Cuando me lo presentaba Se notaba mi compa Que el hombre no era dejado Con una super del once Por supuesto bien armado Con su compadre gordito Siempre lo miran paseando Disfrutando de la vida Hablando del contrabando Echándose un pasecito Para seguir cotorreando Este compita se seña Él muy bien a todo da Quiere mucho a su familia A toditos por igual Especialmente a sus hijos Que para él ya no hay más Música Ya con esta me despido Ya terminé de cantar Su nombre no se los digo Porque le puedo hacer mal Muchos ya lo conocemos En fin y se ha de pasear Música Música Música